Mucha atención, 7 de la mañana, 16 minutos, solo 25 de los 105 fármacos que se utilizan en el Hospital José Carrasco Arteaga del Seguro Social en Cuenca fueron entregados por la empresa pública en Pharma. Este lote de medicamentos va a abastecer a esta casa de salud por el lapso de 3 meses. Tras la declaratoria de emergencia en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Hospital José Carrasco Arteaga en Cuenca empezó a recibir el cargamento de medicamentos para el año 2014. Esto con una inversión de 3.400.000 dólares y con la que se prevé suplir las necesidades de los pacientes en esta casa de salud. La inversión en este momento, tanto por el decreto de emergencia como por la compra que hemos hecho, asciende a 3.900.000 dólares y una inversión total para este trimestre de 5 millones. Debo recordar que nuestro presupuesto en medicamentos está ascendiendo a 20 millones de dólares para el año. 25 de 105 fármacos son los que en esta primera fase llegan al hospital. Estos incluyen medicamentos para enfermedades biológicas, crónicas, diabetes e hipertensión, entre otros. Un total de 105 fármacos son los que tenemos que recibir, de los cuales ya 25 fármacos hemos pedido que vengan con la celeridad del caso, fármacos en especial para tratamientos biológicos y oncológicos. A más de los medicamentos también se han adquirido insumos médicos. En su mayoría estos fármacos son entregados por la empresa pública en Pharma, los mismos que serán distribuidos a todos los dispensarios, incluidos los del Seguro Social Campesino. Ha sido nuestra preocupación siempre de estar abastecidos de todos los medicamentos y como le decía, ahora los pacientes van a estar completamente tranquilos de que sus recetas van a ser despachadas en su totalidad. Pero son medicinas que nos van a permitir estar abastecidos por los próximos meses. Estamos ya haciendo una planificación para las adquisiciones del último trimestre y de todo el año 2015. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Tledrama Noticias.